Tras el informe de la UCO desvelado por el debate, el cerco se estrecha y lo peor de Sánchez aún está por llegar. Lo comentaba la periodista Almudena Negro que hoy está con nosotros después de que este viernes, es decir, hoy mismo el debate desvelara el informe de la unidad central operativa, la UCO, de la Guardia Civil que investiga el caso del PSOE en los contratos durante la pandemia en el que se recoge. Que la trama de Víctor Aldama desvió mordidas a sociedades del pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez, el Vox Vox ha reiterado que el gobierno es el más corrupto de nuestra historia. Todo el PSOE y toda la familia y entorno de Sánchez está salpicado por casos de corrupción. Hoy conocemos, gracias a la investigación de la UCO, que se desviaron esas mordidas y comisiones ilegales de contratos adjudicados por el gobierno durante la pandemia. ¡Oh, qué casualidad, mis queridos amigos! Precisamente a ese pueblito tranquilo, a 7 kilómetros de Badajoz, donde el caradura del hermano de Sánchez tiene centrada no solo su domicilio, que el tipo puede vivir donde le dé la gana, pero donde hace su declaración de impuestos, a pesar de que la pasta se la lleva de España. Sí, de esos impuestos que pagamos usted y yo, a lo mejor hay que darle una vuelta, ¿no? Es que yo creo que el socialismo, o este Pedro Sánchez y su entorno familiar, odian todo aquello que anhelan y no son capaces de ganar mediante su esfuerzo. Entonces, cuando alguien te está diciendo que hay que pagar impuestos, que hay que aumentar los impuestos, pero a la vez se domicilia para pagar menos impuestos, o sea, la incoherencia, la mentira, el vivir en la mentira es su forma de estar. Pero además, hombre, la fundada sospecha social de que también el hermano de Pedro Sánchez no tiene las cuentas claras, además de ser músico y decir que trabaja, o sea, no sé, como una persona que se tiene que encargar del conservatorio, no sé si es de Badajoz o de... De Badajoz, sí. En fin, como lo haces a distancia, ¿no? O sea... Como se puede teletrabajar siendo músico, profesor de música. Sí, o sea, no sé, o sea, que se pueden dar clases... Online, sí. Online, pero la gestión, en fin, lo veo sinceramente difícil. Y sobre todo lo que veo enormemente difícil es haber conseguido un millón y medio en acciones del BBVA. De los dos millones que tiene, de los dos millones. Que tiene el tipo, ganando, creo que son 30.000 euros al año, 40.000. Ah, 50.000. Da igual, no le llega. Da igual, entre 30 y 60. La horquilla es amplia, lo siento. Pero no le llega. Dos millones y un millón y medio en acciones del BBVA. Pero, pero, fíjese, cualquier persona que vaya a un banco, que vaya a un banco, y que ingrese en efectivo 3.000 euros, inmediatamente, inmediatamente, tiene una obligación legal, esa sucursal bancaria, de preguntarle, estos 3.000 euros, ¿de dónde los está usted sacando? Es decir, ¿qué tipo de empresa tiene? ¿Realmente puede generar este? Porque si no, el lavado de dinero estaría a la orden del día. Es decir, una sucursal tiene obligación de conocer qué actividad tiene la persona que va a ingresar más de 3.000 euros o que está haciendo ingresos diarios o regulares de dinero. Y resulta que el hervado de Pedro Sánchez, de la noche a la mañana, consigue este patrimonio. Oiga, dígame cómo lo ha conseguido. Porque a lo mejor no es músico, a lo mejor es un cerebro financiero. Bueno. Y, en fin, lo dudo, ¿no? Yo creo que hay que investigarlo. A mí que teletrabaje, que tenga concedido el teletrabajo, me trae sin cuidado, aunque es verdad que el PP Badajoz ya ha pedido una comisión de investigación para ver a qué se dedica mientras teletrabaja. A mí lo que me llama la atención son esos 2 millones de euros. El millón y medio en acciones del BBVA y el otro medio millón. Porque, sumando a todo lo que tú has dicho, cuando tú entras en política, a mí me sorprendió mucho, dejas de ser un ciudadano normal. Te conviertes en un sospechoso habitual para los bancos. Me vais a permitir que no sea técnico y no sé cómo se llama eso, que yo lo llamo sospechoso habitual. ¿Vale? Y entonces tú tienes que ir al banco y te investigan todos los movimientos, pero no solo los tuyos, también los de tu familia. Precisamente para evitar casos de corrupción. Y yo aquí lo que me pregunto es, ¿qué está haciendo Hacienda? ¿Qué está haciendo Chiqui? ¿Esto no se investiga, Chiqui? A ver, es que algo habrá que hacer. Porque evidentemente, si yo gano 60.000 euros al año, yo no consigo tener un millón y medio en acciones del BBVA. Pero dos millones, su capital al parecer es dos millones y un millón y medio en acciones que extraña. Y además, fijaos que yo leí una pieza, no recuerdo ahora de quién, donde decían que esa autorización para el teletrabajo y que pudiera tributar desde Portugal, no lo concede la agencia tributaria de Badajoz, sino Madrid. ¿Podemos empezar a investigar, Chiqui? Y a contarnos qué pasa ahí. Por centrar un poco, yo que bueno, este tema tampoco es que lo hayas seguido mucho. ¿Cómo que? ¿Qué quieres decir? ¿Que estamos descentrados? ¿Nos estás ya diciendo que estamos descentrados? Voy a hacer un pensamiento criminalístico. Tenemos que Aldama, comisionista, era o es amigo de Begoña. Aldama monta una sociedad de fantasma en un pueblo de Portugal. Tres o cuatro. En el cual... Se desvían mordidas. Y es el mismo pueblo en el cual está viviendo el hermano de Pedro Sánchez. Que será casualidad, pero es todo casualidad. ¿Qué es lo que falta aquí? Aquí lo que falta es unas llamadas de teléfono entre Aldama y el hermano de Pedro Sánchez o unos correos electrónicos. En cuanto aparezca esa comunicación, y eso no creo que sea muy difícil de obtener, entonces aquí tienen un problema, porque ya digamos que toda la red estaría cerrada. El cerco se estrecha y lo peor de Sánchez está por llevar. Un poco por cerrarlo, solo falta esa relación entre Aldama y el hermano de Pedro Sánchez. Es una relación, digamos, económica.